Hola a todos, soy Ana, bienvenidos a Cocina con Ciencia. El día de hoy vamos a enseñarles a preparar una rica torta de banano con muchas frutas y chocolate, un regalo perfecto para este fin de año, para sus fiestas navideñas. Antes de comenzar, recordemos que todos los ingredientes que estamos trayendo a la mesa el día de hoy son química, independientemente de si vienen de una huerta, de un supermercado o si los cultivamos en nuestras casas. Todos los alimentos están conformados por átomos y por moléculas y en este laboratorio vamos a transformarlos rompiendo las cadenas de ADN de ellos, a través de calor, a través de ebullición, a través de mezclas, reacciones físicas y químicas para lograr obtener un nuevo producto, que es la torta que nos vamos a comer. El banano es el invitado especial en nuestro laboratorio el día de hoy, además de que es delicioso, es saludable desde el punto de vista renal porque ayuda a mantener el buen rendimiento del riñón y además un muy buen ritmo cardíaco gracias al alto contenido de potasio que contiene. ¡Gracias! 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 Y este es el resultado del experimento del día de hoy. Gracias a la magia de la química podemos disfrutar de una rica torta como esta. No siendo más, les deseo unas felices fiestas y recuerde, no coma cuento.